¿Qué es lo que se ha hecho en la huelga general? Si han dicho que es correcto, sé que es muy probable que en la próxima semana me detengan, como está pasando estos días con otros compañeros. Y bueno, sobre todo si he decidido este fin de semana no estar mucho por la calle, aunque dudo mucho de que me detengan en fin de semana porque seguramente son así deficientes. Ha sido sobre todo por poder hacer esta entrevista, porque no soy ningún terrorista ni he hecho nada malo. O sea, lo único que he hecho en mi vida es intentar que la sociedad sea un poco mejor y cuando he visto que era necesario protestar porque no se estaban haciendo las cosas bien, lo he hecho. Entonces, si lo que quieren conseguir con estas oleadas represivas es darnos miedo, yo creo que no lo van a conseguir, al menos para mí personalmente. No me voy a asustar porque no solo no están encerrando en la cárcel a gente como Millet, no están encerrando en la cárcel a gente como Rato, no están buscando responsables en la crisis. Sino que encima cualquiera que se atreva a decir lo que realmente está mal, lo que cualquier persona es capaz de ver que está mal, pues van a ir a por él. Bueno, pues lo tengo asumido. Tengo asumido que no voy a callarme, porque entonces estarían ganando ellas. Aún sabiendo que estoy en búsqueda de captura, no voy a ir al juzgado a preguntar, a informarme sobre mi situación. Porque, en primer lugar, porque ya estamos viendo los antecedentes, ya estamos viendo cómo son, no podemos esperar ser tratados con justicia. Y hasta el propio Puig lo ha dicho, rebasaremos los límites de la ley si es necesario, creo que dijo. Entonces, no me voy a exponer gratuitamente a su violencia, y no hablo solo de violencia física, sino a su violencia legal, a su violencia judicial. No voy a ir allí como un buen ciudadano, porque está claro que dentro de su juego yo no soy un buen ciudadano. Bueno, en segundo lugar, no voy a acudir a informarme de mi situación, porque oficialmente no se me ha comunicado. Laura Gómez, esa chica no la conozco, pero no necesito conocerla. Esta chica quemó unos papeles delante de la bolsa, unos papeles en una caja de cartón que simulaban dinero. Ni siquiera quemó dinero de verdad. El fiscal le está pidiendo 36 años de cárcel. 36 años de cárcel. Le están pidiendo una condena máxima. O sea, estar 30 años en la cárcel por quemar unos papeles significa que el Estado considera que si tú has hecho eso, es que eres peligroso para el Estado. Y si es un acto simbólico, significa que lo que simboliza tu acto es peligroso para el Estado. Y si detrás de ese acto simbólico hay unas ideas, significa que lo que se están condenando son las ideas. Eso me parece fascista, sin tener que ponerle ningún suavizante. Es fascista porque cuando se empiezan a condenar las ideas es cuando las cosas empiezan a ir realmente mal. Porque después de las ideas se empiezan a condenar las procedencias, las razas, las clases sociales, lo que sea. Lo que sea que viene después de eso. O sea, ¿a qué nivel de miedo les estamos llevando que no pueden tolerar siquiera la idea de que alguien sugiera negar su poder, que no deja de ser el poder económico? Yo estoy asustado, pero no estoy asustado por lo que ahora me puede estar pasando a mí. No estoy asustado porque me voy a detener esta semana. No estoy asustado por eso. Yo estoy asustado porque estamos llegando a algo por organo en el tópico que yo lo había visto en las películas. Es decir, cosas así, uno siempre se imagina que pasaban en otro tiempo. Pero, digamos, no sé, yo llevo toda mi vida oyendo a la generación de mis padres decir cosas como hemos corrido delante de los grises para que tengáis todo lo que tenéis. Y yo pienso, bueno, ¿y ahora qué tenemos? Porque ahora, vale, van de azul, van de negro, pero no veo muchas diferencias. Es decir, esto de hacer detenciones preventivas porque hay una cumbre del BCE es exactamente lo mismo que se hacía cuando el señor Franco visitaba una ciudad y todos los fichados se pasaban el día en el calabozo. La gente cree que los regímenes dictatoriales llegan como con un preaviso. A ti te llega una carta a casa y te dice a partir de mañana este país es fascista. Y ya está, y ese país es fascista. Y tú dices, vale, pero ¿por qué la gente no hizo nada? Es que estas cosas pasan lentamente. Es que Hitler fue elegido democráticamente. Es decir, siento llegar a este extremo, pero es que fue verdad. Es que lo eligieron porque creían que era lo mejor. Tienes miedo, tienes miedo, tienes miedo. Entonces viene alguien que te dice que te va a salvar. Y tú te lo crees. Y bueno, entonces igual se llevan al vecino, pero dices, bueno, seguramente era malo. Entonces se llevan al otro vecino, entonces se llevan a tu cuñado, entonces tal, entonces no sé qué. Bueno, entonces se te vienen a llevar a ti, como decía esa frase, ¿no? El día que vengan a por ti no va a quedar nadie para defenderte. Y yo creo que ese virus está creciendo entre nosotros. Vale que ahora no tenemos un señor dictador. Lo que tenemos son unos señores mercados. Pero bueno, el resultado al final es el mismo. Cuando somos el 15M pero no ha pasado nada con la huelga, somos muy malos porque ocupamos el espacio público. Somos muy malos porque tenemos bombonas de butano en la Plaza Cataluña y eso es muy peligroso porque va a haber una celebración futbolística. Ahora, cuando pasa otra cosa más grave, sí, sí, el 15M sí que nos gusta. Lo que no nos gusta es esto. Este ejercicio de compartimentación de los movimientos sociales en realidad es un ejercicio de división, de la opinión pública porque le dan algo a la gente a la que aferrarse. Como el 15M tiene unos valores que son aceptados ampliamente por toda la gente, ahora pueden darle ese caramelo a la gente y decirle, no, no, si sí que estamos de acuerdo con el 15M. Con lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. Pero es que en realidad hay un solo movimiento y no es que se llame 15M, no es que se llame... Hay un movimiento de gente que va hacia algún lugar, estamos yendo hacia algún lugar porque no nos gusta el lugar en el que estamos. Y puedes llamarle anarquistas, puedes llamarle huelguistas, puedes llamarle 15M, puedes llamarle perico de los palotes. Pero en realidad está claro que hay un gran número de gente que no está de acuerdo, que no está de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas y tenemos que luchar contra sus armas mediáticas porque sus armas mediáticas siempre son de manipulación y de división. Yo no estoy de acuerdo con quemar contenedores pero llegan puntos en que tú puedes comprender que alguien haga eso. Yo puedo llegar a comprender que alguien ejerza ese tipo de violencia porque la desesperación, el sentirte absolutamente sin horizontes y que no dependen de ti, pues están ahí. Están ahí y la gente reacciona y yo no le puedo pedir a todo el mundo que reaccione igual que reacciono yo. No sé, ahora mismo supongo que si alguien se encuentra en la misma situación que yo, yo le animaría a que no tenga miedo. Sabemos que... bueno, cada uno sabe si ha hecho lo correcto o no. Y cada uno sabe qué cosas puede haber hecho bien, qué cosas puede haber hecho mal. Y no tener miedo, no tener miedo, o sea, no creerse sus mentiras. Porque al final la mentira de que somos grupos organizados terroristas, aparte de demostrar que no tienen ni puñetera idea. Porque en realidad yo lo que he visto durante este último año sobre todo ha sido grupos de amigos que se reúnen y intentan pensar cómo podrían hacer que las cosas sean mejores. Eso es lo único que he visto. Esa mentira no solo va dirigida a la opinión pública, sino que casi que va dirigida a nosotros mismos, ¿no? Un poco como lo del libro del gran hermano, que acaban consiguiendo que esa persona que recibe como esas presiones y bueno, en ese caso ya incluso son torturas, pero bueno, toda esta presión acaba consiguiendo a veces que tú sientas que tienes que parar de hacer lo que estás haciendo. Y no hay que pararse, no hay que pararse porque precisamente si nos están apretando tanto es porque les está doliendo. Porque yo si me encierran en una cárcel por decir que me parece inmoral que el señor Rato cobre dinero por llevar a un banco al agua y que haya gente que no pueda acceder a una educación o que no pueda acceder a un hospital si lo necesita, si me encierran por eso voy a entrar con la cabeza bien alta. Me pueden putear, me pueden putear muchísimo, pero es que no pueden tocar mi mente. Yo voy a saber siempre dónde estoy y quién soy. Y eso es lo que yo le diría a cualquier persona que se encuentre en esta situación, que tristemente cada vez somos más, que hemos hecho lo que creemos justo y que estamos pagando consecuencias terribles por ello. Yo soy optimista. Por mal que estén las cosas, yo soy optimista. Yo creo que tarde o temprano las cosas van a mejorar. Y entonces sabremos que en todo momento hemos actuado bien. Es más fácil llorar que traicionarse, creo yo.